Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de cinemática vectorial. En este caso se va a tratar absolutamente de movimientos uniformes. El enunciado dice así, un móvil se desplaza durante tres horas hacia el norte a 50 kilómetros por hora, luego hacia el este 200 kilómetros en cuatro horas. Finalmente se dirige hacia el sur 300 kilómetros a 100 kilómetros por hora. El módulo de su velocidad media es... y nos dan seis opciones 40, 50, 0, 100, 30 o 25 kilómetros por hora. Y como en todo ejercicio de cinemática tenemos que hacer alguna gráfica, un esquema, un gráfico, algo que nos ayude a ponerle nombre a todos los elementos que van a intervenir en el ejercicio. Yo preparé un esquema con todas las posiciones en un plano x y que se corresponden con las direcciones de los puntos cardinales. Y ahí vamos a ir poniendo los desplazamientos del automóvil en cada uno de los tres tramos que nos presenta el enunciado. Entonces, fíjate, al primer desplazamiento lo voy a llamar delta R1. Delta R es el nombre usual para los desplazamientos. Recordá que el enunciado nos decía que se movía hacia el norte durante tres horas. Entonces, V1, como se trata de movimientos uniformes, ¿por qué se trata de movimientos uniformes? El enunciado no dice nada al respecto, no lo dice explícitamente, pero no tendría sentido si no se tratase de movimientos uniformes. Entonces, V1 es igual a delta R1 sobre delta T1, el desplazamiento 1 dividido el intervalo de tiempo correspondiente, y es igual a 50 kilómetros por hora. De ahí podemos despejar cuánto vale el desplazamiento 1. Simplemente multiplicas la velocidad por el intervalo de tiempo, o sea, 50 kilómetros por hora por tres horas, y eso nos da un desplazamiento inicial de 150 kilómetros. Eso lo vuelco al esquema de posición que teníamos preparado. El segundo desplazamiento era de 200 kilómetros hacia el este, y había durado cuatro horas. De la misma manera, entonces, delta R2 igual 200 kilómetros, ahí ya lo tenés volcado en el gráfico, delta T2 igual a cuatro horas, dato del enunciado, de ahí podemos sacar el valor de la velocidad con la que realiza ese segundo desplazamiento, que resulta ser igual a 50 kilómetros por hora. Finalmente, el tercer desplazamiento, delta R3, es hacia el sur, y es de 300 kilómetros, lo dice el enunciado. Y cómo se hizo a 100 kilómetros por hora, lógicamente, duró ese tercer desplazamiento tres horas. Y ahora nos piden, el enunciado lo que pide es la velocidad media total. El total lo agrego yo, pero es el sentido del enunciado ese. Y eso es igual al desplazamiento total dividido el intervalo de tiempo total. El desplazamiento total lo tenés dibujado en verde. Es el vector desplazamiento dibujado en verde, delta Rt. Como ves, tiene su origen, en el origen del primer desplazamiento, que lo hice coincidir con el 0, 0 de las posiciones x y. Y tiene su extremo en la posición 200 kilómetros hacia el este, 150 kilómetros hacia el sur. Simplemente surge de haber hecho el gráfico en escala. Son números muy sencillos, lo podés hacer mentalmente, pero en el gráfico queda mucho mejor explicitado. Entonces, el desplazamiento total surge aplicando el teorema de Pitágoras. Fijate el triangulito que te sombré en amarillo. Uno de los catetos es 200 kilómetros, o sea, el desplazamiento hacia el este. Y el otro cateto de 150 kilómetros, el desplazamiento hacia el sur. Entonces, el desplazamiento total al cuadrado es igual a 200 kilómetros al cuadrado más 150 kilómetros al cuadrado, de donde el desplazamiento total vale 250 kilómetros. Un poco hacia el este, un poco hacia el sur, pero en total 250 kilómetros. Y el intervalo de tiempo total, bueno, el intervalo de tiempo total surge de la suma de los tres intervalos de tiempo de cada uno de los tramos en este movimiento. O sea, delta T1 más delta T2 más delta T3. Tres horas más cuatro horas más tres horas, y eso nos da 10 horas. Entonces, volvamos a la definición de velocidad media. Desplazamiento total dividido, intervalo de tiempo total. O sea, 250 kilómetros dividido 10 horas, y eso nos da una de las opciones, que era 25 kilómetros por hora. Y como es el resultado de nuestro ejercicio, lo recuadramos. Pero no te vayas, hay un bonus track. ¿Qué tal si expresamos esa velocidad vectorialmente? Entonces, ¿cómo será? El desplazamiento en el eje X dividido el intervalo de tiempo, más el desplazamiento en el eje Y dividido el intervalo de tiempo. O sea, 200 kilómetros dividido 10 horas, versor Y, más menos 150 kilómetros dividido 10 horas, versor J. Y así obtenemos ahora el vector velocidad media total, que resulta ser igual a 20 kilómetros kilómetros por hora, versor Y, menos 15 kilómetros por hora, versor J. Y si te cabe alguna duda, podés efectuar Pitágoras entre estas dos componentes. 20 por 20 es 400, 15 por 15 es 225, 400 más 225 es 625, si le extraes raíz cuadrada obtenemos nuestros anteriores 25 kilómetros por hora. Y si querés un bonus bonus track, ese lo vas a hacer vos. ¿Qué tal si expresas vectorialmente las velocidades de cada uno de los tramos? Eso te lo dejo para vos, es pan comido y seguro que lo vas a poder hacer bien. Bueno, esto ha sido todo para este ejercicio, espero que te haya servido, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.